¡Hey! ¿Qué tal, gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en The Seven Daily Sins Grand Cross. Y sí, como están viendo en el título, el día de hoy vamos a probar al nuevo y uno de los mejores personajes a nivel global, o sea, globalmente de los mejores personajes de todo el juego. Vamos a probar al Gouter Edición Halloween. Así que si quieren saber qué tan bueno es este personaje, te invito a que veas todo el video. Y dicho eso, comencemos. ¡Drago! Bueno, para comenzar, comentar en dónde se obtiene este Gouter. Se obtiene en este banner de la colaboración de The King of Fighters 98. Entonces, si estás pensando en iniciar en el juego y está activo este evento, porque no sé cuándo veas este video, si lo ves cuando se publica, o lo ves mucho después de que se publica, al menos en la versión global, sale en este banner. Junta a los personajes de The King of Fighters. Entonces, en este caso vamos a probar a Halloween Caballero Sagrado Gouter y vamos a saber por qué es uno de los personajes más top que hay ahorita mismo en el juego. Así que antes le quiero enviar un saludo al Jefe Miguel. Muchísimas gracias, Jefe Sin, por prestarnos tu cuenta para poder hacer esta review, ya que obviamente mi suerte es descomunal en este juego y me tocaron todos los personajes de la colaboración y también este Gouter repetido 6 veces. Así que, pues bueno, comencemos. ¿Por qué dicen o por qué se dice que este Gouter es de los mejores personajes del juego? Pues bueno, la verdad es que en el tema de sus pasivas está bastante extremadamente roto. Pero comencemos con el tema de la afinidad. Se sube tal cual como se sube cualquier otro Gouter. Se sube con... ...fresas con leche y se sube con... ...uvas, pasas con pimienta. Obtienes el cristal mágico y aparte obtienes una calabaza de Halloween sonriente. Entonces creo que es un arma. Ahorita vamos a ver qué es. Y bueno, tenemos aquí el tema de las habilidades. Si se fijan, tenemos la habilidad número 2, que es la de aumentar los rangos de las habilidades que tiene el Gouter rojo de Coinshop, que por eso ese Gouter es de los mejores personajes del juego, el rojo. Pero bueno, este verde, ¿por qué viene a darle una patada en el trasero ese Gouter? Porque aparte que tiene lo mejor del otro Gouter, tenemos en plan las habilidades. Porque este, aparte de que es un daño del 120, elimina una orbe del medidor de movimiento definitivo sobre todos los enemigos. En plan como Escanor o como Lilia. No más que este desde el nivel 1 a todos les roba una bolita de orbe. Está muy roto. El nivel 2 te roba dos orbes y el nivel 3 te roba dos orbes. Y aparte, roba dos orbes, pero por dos turnos. Se queda como un tipo merma. Yo no lo he probado, pero se queda como un tipo merma. Y cada vez que en dos turnos, cuando termine, le vas a robar dos bolitas de orbe. Si esto está así, está tremendamente bestial. Porque esto le robas al finalizar el turno del enemigo. O sea, que él te puede atacar y te puede tirar la ulti tranquilamente. Y hasta que termina su turno, tú le robas una orbe. Aquí le robas dos y aquí le robas dos, pero se queda por dos turnos. Y tenemos la ulti, que es exactamente la misma. No más la ulti en plan con el uniforme de Halloween cambia la animación. Que también hay evento para conseguir los cosméticos de Halloween de Gouter. Y pues bueno, en este caso necesitamos el conjunto de la bruja gatuna. El gato de la bruja y el gato de Borasueños. ¿Y qué nos da la bonificación? Un yunque adicional como recompensa de bonificación de conjunto. Tras superar los escenarios de Fuertes Solgres. Diez veces al día. Entonces está súper bien, eh. Diez veces al día puede sacar diez yunques al día. Con este conjunto. Bastante bueno el efecto, eh. Y aparte tenemos otra cosa por la cual este Gouter está bastante roto. La pasiva. Porque aumenta un 7% de las estadísticas ofensivas de los aliados al comienzo de cada turno. Si todos los aliados en combate son de razas distintas. Se limita cinco veces. O sea, un 35% de estadísticas ofensivas. Entonces está muy roto. Solamente se te reinicia si aparecen dos de la misma raza. ¿Esto qué quiere decir? Que te puedes llevar tranquilamente a Gouter que es desconocido. Te llevas a Meliodas que es demonio. Te llevas a Escanor que es humano. Y buscas a otro que sea de otra clase. Y ya. Es todo lo que requieres hacer. Ahora. Que puedes llevar tranquilamente dos humanos. Si te matan a Meliodas y entra el otro humano. Se te restablecen las estadísticas del Gouter. En el tema del armario. Para que vean cómo está equipado en esta cuenta. Tenemos las cinco skins URs de Gouter. Ninguna está mejorada. Tenemos también todas las armas. Bueno, tres SSR, dos URs. Y aquí está el arma que nos dan. Perdón, este es el arma de la afinidad. Y este es el arma que requerimos para activar la bonificación del uniforme. Y aparte en complementos llevamos dos URs y dos SSRs. Y extrañamente se me hace muy raro que los del uniforme de Gouter sean SSR. En otros eran URs. Yo creo que como lo regalaron. Por eso los pusieron SSRs. Y bueno. Ahora sí. Vamos a probar al personaje. Vamos a ver qué tan roto está. Y cómo funciona el tema de la habilidad número uno. Porque. Si es como se lee. Hasta que finaliza el turno del enemigo. Le robamos las orbes. Vamos a llevarlo con un conjunto UR completo. De vida defensa. Que ya tiene aquí el jefe sin preparado. Así que pues vamos a darle. Ok. Vamos a comenzar en la mazmorra de las llaves de oro. Porque no teníamos bolitas donde normalmente los pruebo. Pero bueno. ¿En qué consiste este Gouter? El efecto de la habilidad exclusiva se nos activa. Porque no tenemos en ningún otro. O sea. Somos única raza. Debería de funcionarnos el efecto. En teoría. Debería de empezarse a stackear. Así es. Así hasta máximo de 7. Y el tema de las habilidades que. Yo entiendo. Al finalizar el turno del enemigo. Le tenemos que quitar dos bolitas de orden. Aparte de que. La verdad es que hace bastante daño. O sea. Parece ser que si se las quita. Cuando le pegas. Y aparte. Se queda. Como se fijaron. Y le elimina. Lo que viene siendo la. La merma. Digo. La bolita del. La bolita del medidor de movimiento. Vamos a hacer la prueba una vez más. En plan. Necesito que se le vayan rellenando. Los medidores a los enemigos. Para ver si se lo quita. Al momento de pegarle. Y aparte. Al momento de que termine el turno. A ver. Este tiene dos. Se los quita. Apenas le pegue. Esa es mi pregunta. Con esto. Sabré. Pues muy bien. Así. Difícilmente me voy a enterrar. Si funciona o no funciona. Ok. Ese tiene una. Y una parpadeante. Vamos a ver si se la quita. Oye. Es que pega muy fuerte. Que no me dejó ni siquiera. Es comprobar mi teoría. La verdad es que. Tenemos un equipo muy bueno. De equipación. La equipación que llevamos. Es muy buena. Aparte. Dejando eso de lado. Tenemos la pasiva. Que. Un 7% por cada turno. Es que es una tremenda. Asquerosidad. Pero muy bestia. En este caso. ¿Cuánto ya tenemos de stack? Tenemos 5 de 7. Ya tenemos. Una cantidad de ataque. Si se fijan. Ya tenemos más de 3000 de ataque acumulado. Entonces. Es mucho. Mucho ataque. Lo que voy a hacer aquí. Es chetarme un poco más. Para ver si se. Bueno. Quería fusionar esta. Vamos a subirla a oro. La carta esta. Vamos a rankearla a oro. Y vamos a ver cuántas. Bolitas de medidor. Quitamos. Y si los quita. La hora de pegar. Bueno. En este caso. Ya me sacó la bolqueta. Y vamos a usarlo mejor aquí. Vamos a ver qué pasa. Al momento de pegar. Le quitamos 2 orbes. Y aparte la merma. No. Ok. Es como les había mencionado. Hasta que finaliza el turno del enemigo. Se aplica. El. El efecto. Entonces. Ahorita que termine. Le debemos de quitar. Dos bolitas. Del medidor de movimiento. A todos. Eso es para que lo tengan en cuenta. Bueno. Increíble. Me encanta cuando me salen ataques. Eso. Para tenerlo muy en cuenta. Cuando. Estén por ejemplo. En pvp. O algo así. Que sepan que hasta que finaliza el turno. Va a funcionar el efecto. Pero la verdad es que el daño que hace. Es muy bueno. Al menos esta misión. No es tan compleja. Como la otra del fuerte. No más que no había llaves. Como para entrar. Y aquí está. La bonificación del uniforme. Un yunque. Se puede hacer diez veces al día. Es que eso está muy bien. Si consiguen este goater. Aprovechen los máximos. Porque diez yunques diarios. Comentar que llevamos robo de vida. Y también decirles que. Este banner. Es muy bueno. O sea. El banner de la colaboración. Con. The King of Fighters. Es muy buen banner. Vale la pena. Que si quieren. Apenas empezar en el juego. Utilicen aquí sus gemas. Porque la verdad. Vean. Le está haciendo paciencia. También sé que no es una misión. Muy. Muy. Muy difícil. Pero bueno. Más que nada. Es para dar una probadita. De lo que logra ser este goater. Ahora. Tenemos. En teoría acumulado uno. Que viene siendo. Un 712 de ataque. Vamos a pegarles con la de oro. Para ver cuánto daño le hacemos. 87.000. Disolver por dos turnos. Dos bolitas de orbe. O sea. Por dos turnos. Les vamos a estar eliminando bolitas de orbe. Aparte de que con la ulti. Eliminamos bolitas de orbe. O sea. Este compa. Es un. Disolvedor de bolitas. Pero. Tremendamente bestial. Pregunta. ¿Se podrán acumular? En plan. Si yo le tiro ahorita esta. Se acumula. Y también. Le podremos eliminar. A ver. A ver. A ver. Si esto se junta. Está muy quebrado. No. Ok. Qué bueno. Dije. Donde se empiecen a acumular estos disolveres. Va a ser una locura. Pero. Muy bestia. Qué bueno que. Está roto. Pero no tan roto. Porque imagínate. Te empiezan a tirar puros disolver. Y te la pelas. Ok. Esto está bien. Esto está bien. La verdad. Bastante interesante el router. Aquí tenemos la. Ah bueno. Es que le puse la afinidad con. Con King. Entonces. Luego vemos la. La animación de. Con el uniforme de Halloween. En plan. Porque creo que también le cambia la ulti. Bueno. Aquí si no se creció el emulador. Todo mejor. Gracias. Pero aquí está el dragón. Queriendo. Y siguiendo. Utilizando el bluestacks. Así que. Pues bueno. Le tiramos esto. Nos aseguramos. De que le vamos a tronar. Una bolita. Es que está muy bien. O sea. Si tú estás esperando. A que. Chin. Voy a evitar que me saque la ulti. No. Tienes que tirar lo mínimo. Con anticipación. Un turno antes. De que sepas. Que pueden tener la ulti. Hablando en el tema del pvp. Para que funcione. Ahora. Ya de cuántos turnos tenemos acumulados. Cinco turnos. Ya cuánto es de daño. Ni me fijé. Tres mil novecientos cincuenta y ocho de daño. Es que está muy roto. Que está muy roto. Y como le pega muy fuerte. Y le pega a todos. Traer comida de robo de vida. La verdad es que facilita. El asunto. Ya tranquilamente. Le tiras la ulti. Y los matas. Porque ya acumulaste demasiado el daño. No es como el goate rojo. Que si te pegan. Se te corta la cadena. Este es. Máximo de siete. Si te matan un personaje. Y entra otro de la misma raza. Allí es cuando se te rompe el efecto. Pero. Mientras tanto. Está bastante bien. Muy 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 bien. Ok. Vamos a probar aquí el pvp. Con este equipo. Tenemos un hada. Un demonio. Un desconocido. Y un humano. Como está el pvp activo. Este de cuatro contra cuatro. A ver que tal se pone este show. Vamos con comida de cc. Para tratar de empezar primero. Y llevamos escano rojo. Para ver si bajamos ulti. Así que vamos a darle. Ok. Vamos a comenzar. Empezamos primero. Lo más seguro es que él tenga ulti rush. Si. Me imaginé. Muy bien. Entonces. ¿En qué consiste utilizar este goater? Pues la verdad es que creo que es algo. Bastante sencillo. Sería utilizar esta. Para asegurarnos que en el siguiente turno. Les vamos a diluir una de esas. Podríamos hacer dos cosas. Petrificar a alguien. O bajarle la ulti a todos con escanor. Entonces. En este caso. Voy a tratar de. En plan. Guardar algo bonito. Y congelar aquí a. A goater. Ah. Ok. Y le pegó crítico. Así porque se le antojó. O sea. Hay que tener cuidado con eso. Y los vein. Porque le toca. La cabecita. A los vein. Y literalmente. Le hace crítico. Ok. Es muy sensible. Es muy sensible. Es muy sensible. Ok. Aquí en este caso. Pues va a estar. Es que así. El PVP de 4. Como que. Está muy extraño. ¿Sabes? Está gracioso. Pero muy extraño. Ahí ya le bajamos. El disolver. Estarosa. Se puso en counter. Entonces no le funcionó. Así que. Pues bueno. ¿Qué podemos hacer aquí? A ver. Vamos a pegarle poquito. Aunque hubiera estado bien. Que lo hubiera pegado con. Con escanor. Para que su Gouter. No le incrementara la pasiva. Pero bueno. Aquí lo más seguro. Es que nos tire la ulti. Entonces hay que rushear. Ahí está. Ya lo usó. Así que. Yes. En inglés. Hay que rushear. No me están saliendo habilidades de Gouter. O sea. Que quiero hacer vidrio de Gouter. Y no me salen. No me sale. ¿Sabes? No sale Gouter. Es que esto es muy gracioso. Pero así pasa. Ok. Así pasa. Cuando uno más quiere. Las cosas de los personajes. No funcionan. Esto por aquí. Vamos a. Dos de escanor. Gouter. Vamos a hacer esto. Vamos a curarnos. Sé que igual. Lo desperdicié poquito. Pero bueno. Prefiero tener full vida. Para Merlin. A ver a quién le pega. Lo más seguro. Es que nos baje la ulti. De los 20. Pero bueno. Tenemos dos golpes. Que van a hacer bastante daño. A todo su equipo. Ya tiene una acumulación. El de dos. Nosotros ya debemos llevar un cuatro. Yo creo. Para el turno. Entonces. Está bastante salvaje este Gouter. Y ahorita se va a ver. En el tema del daño. Ah. Gracias por el crítico. Claro que sí. 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 Increíble. Es que estas cosas. Nomás me pasan a mí. De verdad. No sirve de nada. O sea. Lo único que quería probar. En este video. Era la habilidad de Gouter. Y no me está saliendo. Es que esto es muy triste. No sé por qué. No he usado la ulti de Merlin. Ahí está. No sé qué estaba esperando. Esto es lo malo. Pues. Que nos va a bajar todas las ultis. Que yo no sé qué show con Gouter. Nada más no quiso aparecerme habilidades. Aunque se va muy bien con los Bane. Lo malo. Que nos va a meter un furco. Un terrorita muy sabroso el amigo. Ay. 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 ¿Qué hago? Yo creo que primero lo voy a pagar con Escanor. Luego utilizo esta para recuperar un poco de vida. Y ojalá se muera con... Ah. Muy bien. Perfecto. Lo malo es que le vamos a subir los rangos de habilidades a su Lothbain. Debí de atacar a su Lothbain. La verdad. Pero ¿están viendo el daño que hace? O sea. Esto es por el tema de la pasiva de Gouter. El daño ahorita que me mata Gouter va a bajar mucho. Ah. Gracias. Gracias. Ya sales hasta el final. Querida cosita hermosa. Aquí debimos haber perdido bastante daño. Pero en plan. Perder daño a lo bestia. Vamos a ver cuánto daño le pegamos ahorita. ¿Ven? 18K. Bueno. No le había pegado Lothbain. Ahí estamos. Lo más seguro es que esto ya está pasado. Debería ser una jugada muy, muy imposible para matarme a los dos. Ahí está. Perfecto. Vamos a probar una partida más. Esperando y rezando para que Gouter decida aparecer. Muy bien. Let's go begin. Vamos a comenzar. Vamos primero nuevamente. ¿Tiene ulti rush? No. Muy bien. Abandonó la partida. ¿Por qué no me dejan probar a Gouter? Esta será la partida definitiva donde podremos utilizar a Gouter correctamente. Por favor. Espero que sí. De verdad que espero que sí. Porque si no me voy a poner muy sad. Ok. Vamos primero otra vez. ¿Tiene ulti rush? No. No tiene ulti rush. Sinceramente estoy pensando en irme atrás de Lilia. Así que lo que voy a hacer ahorita mismo es... ¿Dónde estás tú? Tiramos... No. Yo creo que voy a guardar un poquito la habilidad de Gouter. En plan para ver si se fusiona o algo así. Mientras vámonos por Lilia. Aunque gane él también bonificación con su Gouter no pasa nada. Solamente le damos un besito en el trasero de su Gouter y ya es todo. Ok. Muy bien. Es que cuando se pone a darme cartas de... De nuestro querido amigo Gouter. La verdad. Es muy triste. Lo bueno es que tenemos muchos ataques de Lost Rain. Entonces vamos a hacer bastante daño. Atacó a King por algún extraño motivo. Ok. Perfectísimo. La verdad es que esto me viene muy bien. Vamos a hacer esto también. Para bajarles las bolitas de ulti. Vean. 136 mil de daño. Recuerden que la pasiva de Gouter está active y active. Ya llegaremos como 3 turnos. No nos dará defensa. Nos da ataque. Pero... Que aquí ya nos salieron bolitas de Gouter. Perfecto. Era lógico que se iba a curar. ¿Por quién se fue? Por Gouter. No. O sea. No puedo probar a Gouter tranquilo. No puedo. O sea. Es que esto es muy triste. Vámonos por ese Lost Rain a muerte. Pero es que no me dejan probar a Gouter en paz. Ese Lost Rain debería estar muerto. Según mis cálculos son científicos. Sí. Muertísimo. Gracias crack. Oigan. De verdad. O sea. Es la primera vez que estoy ganando tantas partidas. Y ya. Deciden no darme a... No dejarme utilizar a Gouter. Es que esto de verdad es muy gracioso. Muy, muy, muy gracioso. Muy gracioso. Me hubiera sellado los ataques o algo. Pero no. Ya está nervioso. Adiós. Pues bueno. Esto viene siendo la potencia de Gouter. Si se fijan. Aunque no te salgan habilidades de Gouter. La pasiva sigue funcionando. Y la verdad es que está muy, 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 muy chetada. Y pues bueno. Entonces aquí vamos dejando este video. Espero que les haya encantado. Los invito que si son nuevos. Le den un gran like al video. Y se suscriban al canal. Y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise. Cuando esté en directo. O suba un video nuevo. Si les gusta este juego. De Seven Daily Sins Grand Cross. Los invitaría a que lo compartieran con todos sus amigos. Y pues nada. Nos vemos hasta la próxima. Adiosillo. Cara de pillos. Fin de la transmisión. Fin de la transmisión. Gracias.